Ok guys, buen día a todos ustedes, espero que se la estén pasando bien Pero bueno, no les quiero quitar mucho su tiempo Como ustedes saben, ya voy a vender esta muy pronto Pero bueno, ya le acabo de hacer su cambio de aceite Ahí está el aceite que usé Por acá está el filtro Pero bueno, hay una opción Ahí pueden ver que sale cada que prendo el carro Maintenance notice, verdad Y ahí te dice que es lo que te está pidiendo, verdad El cambio de aceite, está Engine Oil Maintenance of the following item is due So ya está, para que cambien el aceite Y pues muchos propietarios tal vez de la Nissan Las lleve pues al mecánico, verdad Si ustedes quieren hacer pues el cambio de aceite Ustedes mismos Es por eso que aquí tiene este botón Que dice Main Que es de Maintenance O Maintenance, como quieran pronunciarlo, verdad Este botón es el que le va a dar mantenimiento al carro Bueno, ustedes, si le dan click ahí Ahí le tiene de dar dos opciones El aceite Y las rotaciones de llantas Y para resetear los acero mías Como yo ahorita le acabo de dar mantenimiento al carro Solamente vamos a usar este de palanca Hacia arriba o hacia abajo Si Enter Le damos ahí Y ahí está Ahí tengo Cada cuando voy a hacer el cambio de aceite En este carro Obviamente ahí está pasado Porque lo estaba dejando y dejando Y no lo hacía Pero bueno No sé por qué te dan esa opción guys De 7500 No sé si el dealer Quiere que tú cambies el aceite Cada 7500 millas Que lo dudo Pero si, si Pues que raro Pero bueno Para resetear guys Aquí puedes tú ponerle Lo que Por si A cuantas millas quieres que Se haga el cambio ¿Verdad? So Yo Yo la dejo aquí En 3250 Y vamos a darle ahí En reset Y listo 0 millas Listo Para otras 3250 Para que te anuncie Te salga ese anuncio Que ustedes vieron al principio Y ahí está la opción Si quieres que te aparezca Ese anuncio ¿Verdad? Y yo le dije que si Por eso está marcado ese cuadrito De ahí Y listo Nomás le damos Back Y ya están Como pueden ver Esto de las llantas A mi la verdad Pues esto no me importa Así Ya Así estaba acá 2250 Para sacarle Pues las más mías Que puedan estar las llantas Darle rotación Y todo eso Pero este carro Yo lo compré usado No tengo llantas nuevas Para hacer este reset Así que Para que no me salga Este anuncio Voy a resetear Listo Vamos a Back Y listo Ya tenemos Aquí nuestra pantalla Limpia de mensajes Y así es como se va a hacer El reseteo Del aceite Guys Nos vemos